El miedo de hoy y mañana será templanza El llanto será esperanza y evolución Estamos en pausa pero el amor avanza En tiempos desoladores por dentro nos crecen flores y compasión Esto pasará, esto pasará Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará Esto pasará, esto pasará Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá Esto pasará, esto pasará Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa Y se acabará este ciclo de oscuridad Mañana se irán los muros, vendrá la brisa Y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad Esto pasará, esto pasará Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará Esto pasará, esto pasará Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra La tierra no es hora de escuchar Esto pasará, esto pasará Esto pasará, esto pasará Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará Esto pasará, esto pasará Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá Esto pasará, esto pasará Esto pasará Esto pasará Esto pasará Gracias.